Buenos días hermanos, sean todos bienvenidos, es un placer tenerlos aquí con nosotros. Primero que nada, Feliz Día del Padre a todos, a todos los que estamos aquí, a los que nos miran a través del Facebook Live. Gracias por la oportunidad que Dios nos da de ser padres de familia, por la oportunidad que nos da de poder amar, cuidar, proveer y proteger a nuestra familia. Feliz Día para todos y pues quiero leer para ustedes la escritura, no hay nada más mejor o nada más motivante que saber lo que Dios ha hecho en nosotros. Y lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Y quiero leer para ustedes en Efesios capítulo 2, versículo 11. Y dice así, dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados de la incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo y alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por él, él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley, los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos, uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que están cerca. Y que por medio de él, los unos y los otros tenemos una entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahí que hermanos, el privilegio que tenemos en Cristo, las bendiciones que tenemos en Él, es para recordar el Evangelio, nos hace que nuestro corazón esté alegre en cualquier situación que estemos pasando y vamos a dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí. Gracias Padre Santo por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Gracias porque reconocemos que Tú eres Dios Señor, exaltado, eres Señor sobre todas las cosas, bendito Dios. Te quiero bendecir Señor y te queremos dar las gracias Señor. Nuestro corazón se llena de alegría el poder estar aquí Señor, venir, alabarte, bendecirte Señor, escuchar Tu palabra Señor y ser edificados Padre Santo. Porque a través de escuchar Tu palabra Señor vamos creciendo, vamos mejorando como padres, como hermanos Señor y como miembros Señor de la familia Tuya. Queremos bendecirte Señor y queremos exaltarte y queremos darte las gracias Padre Santo por la obra que Tú has hecho en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esperaremos en Dios, esperaremos Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios Esperaremos en Dios, esperaré Dios Venirá por siempre nuestro fuerte libertador Eres el infinito Dios, el infinito Dios Tú no desmayas, nunca pagas Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios Esperaremos en Dios, esperaremos Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios Esperaremos en Dios, esperaré Dios Venirá por siempre nuestro fuerte libertador Eres el infinito Dios, el infinito Dios Tú no desmayas, nunca pagas Ven, ven sobre los temibles Nuestro consolador Nos levantaste en alas de aguilar Venirá por siempre nuestro fuerte libertador Dios reinará por siempre nuestro fuerte libertador Eres el infinito Dios Eres el infinito Dios, el infinito Dios Tú no desmayas, nunca fallas Defensor de los temibles Defensor de los temibles Nuestro consolador Nuestro consolador Nuestro consolador Nos levantaste en alas de aguilar Eres el infinito Eres el infinito Dios, el infinito Dios Eres el infinito Dios, el infinito Dios Tú no desmayas, nunca fallas Defensor de los temibles Nuestro consolador Nuestro consolador Nuestro consolador Nuestro consolador Nos levantaste en alas de aguilar Tú eres infinito Tú eres infinito Si es, te exaltamos en esta mañana, Jesús Tú eres el infinito Dios, el que reina para siempre, Señor Exaltado sea tu nombre en esta hora Exaltado sea tu nombre en esta mañana, Jesús Cuando recuerdo la gloriosa cruz Donde muriera el Hijo de Dios Todo lo escribo por vano y falas Y mi orgullo no tiene lugar Cuidado sea tu nombre en esta mañana, Jesús Cuidado sea tu nombre en esta mañana, Jesús Que significa morir Por la costilla El fin a subir Oh, gloriosa cruz, oh, gloriosa cruz, me enseña que por su morir puedo vivir. Oh, gloriosa cruz, oh, gloriosa cruz, nos reunimos hoy a bendecir tu nombre, oh, rey. ¿Por qué podría pagarte, Señor? La vida misma jamás bastará para pagarte mi beso amor. Oh, gloriosa cruz, oh, gloriosa cruz, me enseña que por su morir puedo vivir. Oh, gloriosa cruz, oh, gloriosa cruz, nos reunimos hoy a bendecir tu nombre, oh, rey. Oh, gloriosa cruz, oh, gloriosa cruz, oh, gloriosa cruz, me enseña que por su morir puedo vivir. Oh, gloriosa cruz, oh, gloriosa cruz, me enseña que por su morir puedo vivir. Oh, gloriosa cruz, oh, gloriosa cruz, me enseña que por su morir puedo vivir. Oh, gloriosa cruz, oh, gloriosa cruz, me enseña que por su morir puedo vivir. Oh, gloriosa cruz, oh, gloriosa cruz, nos reunimos hoy a bendecir tu nombre, oh, rey. Oh, gloriosa cruz, oh, gloriosa cruz, me enseña que por su morir puedo vivir. Oh, gloriosa cruz, oh, gloriosa cruz, nos reunimos hoy a bendecir tu nombre, oh, rey. Oh, gloriosa cruz, oh, gloriosa cruz, me enseña que por su morir puedo vivir. Oh, gloriosa cruz, oh, gloriosa cruz, nos reunimos hoy a bendecir tu nombre, oh, rey. Amén. Así es, Señor, bendecimos tu nombre en esta mañana. Exaltamos a ti y sea la honra por siempre, Jesús. Amén. Amén. Buenos días a todos, pueden tomar asiento. Vamos a pasar a nuestro tiempo de la Palabra de Dios. A veces nos preguntamos por qué uno viene a este edificio, porque se comete mucho el error también de que viene uno a la casa de Dios, pero realmente la casa de Dios es el cuerpo de la persona que ha creído en Cristo. Y este lugar es la construcción o el edificio donde nos juntamos, donde se junta la iglesia, pero realmente la iglesia son las personas que han creído en nuestro Señor Jesucristo. Y la costumbre o la tradición siempre ha sido por años, verdad, que la iglesia se juntaba a cantar, a exaltar a Dios y después ha puesto siempre en el centro, aunque muchos siglos atrás también se cometieron muchos errores quitando la Palabra de Dios del centro. Pero la intención siempre ha sido que la Palabra de Dios esté en el centro, siempre. Porque si nosotros le cantamos a Dios, verdad, si nosotros le oramos a Dios sin el entendimiento, sin el conocimiento de la Palabra de Dios, no tendría sentido, verdad, ni la oración, ni tendría tan poco sentido el que le cantáramos a Dios si no conocemos a Dios, si no entendemos a Dios. Para los que nos visitan por primera vez, mi nombre es David, soy pastor de nuestra iglesia Trinity en español. Juntamente con nuestros hermanos también tenemos al mismo tiempo servicio en inglés en el otro edificio que está aquí a la par de nosotros. Estamos llevando la serie del libro de hechos. Te voy a invitar a que abras tu Biblia en el libro de hechos, capítulo 2. Y antes de orar, quiero darte unos recordatorios rápidos. Debes de ver el libro de los hechos, primero como la Palabra de Dios, inspirada de Dios. Pero también debes de ver el libro de los hechos como un libro histórico. A mucha gente se les olvida eso, y eso es muy importantísimo en hechos. Cuando nosotros no vemos el libro de los hechos con un entendimiento histórico, cometemos muchos errores con este libro. Y se predica a veces con buena intención, pero se enseña mal porque no se toma en cuenta lo que está sucediendo ahí. Entonces les he enseñado que el libro de los hechos es una especie de puente. Es una especie de puente entre los cuatro evangelios de nuestro Señor Jesucristo y lo que son las cartas de enseñanza en la Biblia. Como la carta a los colosenses, filipenses, efesios, romanos, tesalonicenses, y son muchas cartas. El libro de los hechos es una especie de puente. Nosotros miramos cosas sucediendo en el libro de los hechos que no son para nosotros practicar y copiarlas exactamente como sucedieron. Mucha gente trata de copiar estas cosas que sucedían como milagros. Yo no estoy diciendo que Dios no haga milagros. Dios hace milagros, pero hace cuando Él quiere, como Él quiere. Pero nadie tiene el don ahora como lo tuvieron los apóstoles. Nadie lo tiene. Y si alguien te dice que lo tiene, yo le diría que es un mentiroso. Porque si lo tuviera, como les he dicho mucho, lo mandamos al hospital rápido a que sane a todos los que están enfermos de cáncer. Rapidito lo enviamos para que ponga las manos y la gente se sane, pero sobre todo que la gente crea. Entonces, vamos a ver algunas cosas aquí muy interesantes y te voy a pedir que me acompañes a orar. Vamos a pedirle la ayuda de nuestro Señor para que nos ayude a continuar. Vamos a estar viendo Hechos capítulo 2, desde el verso 37 hasta el verso 47. Ahí vamos a continuar. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar con nosotros nuevamente. Gracias por ayudarnos a poder compartir tu palabra. Señor, yo quiero pedirte que como iglesia que somos, podamos recibir tu palabra con mansedumbre. Puede estar nuestro corazón atento y abierto a la palabra de Dios para poder practicar, Señor, lo que aprendemos. Señor, no queremos salir igual de como entramos. Necesitamos tanto de tu ayuda. Necesitamos de la ayuda de tu Espíritu Santo. Necesitamos de la ayuda, Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos parecernos cada día más a Él y te pedimos que nos ayudes. Te pedimos que nos ayudes con palabras simples y claras, Señor, para entender lo que está aquí en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Acompáñame, por favor. Voy a leer del verso 37 al verso 47 en el capítulo 2. A los que nos acompañan ahora o nos visitan, pues, la parte de antes ayuda mucho a conectar lo que vamos a leer ahora. Pero vamos a seguir adelante con la ayuda de Dios. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Para tantos como el Señor nuestro Dios, llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. De una manera muy general te vas a dar cuenta que estos diez versículos hablan acerca de lo que estaba sucediendo con la iglesia. Y estamos hablando de personas recién convertidas, el estilo de vida que vivían, la vida que había en ellos. Estaban viviendo a Cristo, no solamente como conocimiento en la cabeza, pero realmente estaban viviendo a Cristo. Estaban tan impactados que nosotros miramos todo lo que ellos estaban haciendo entre ellos como iglesia. Y cómo impactaban, ¿verdad?, a la sociedad judía de aquel día. Por título, esta mañana, quiero leerlo para ti, el Espíritu añade a la iglesia. El Espíritu añade a la iglesia. ¿Qué era lo que añadía el Espíritu Santo? Añadía personas a la iglesia. Y lo podemos ver, ¿verdad?, por el último versículo, el verso 47. El Señor añadía cada día al número de ellos. El Señor añadía personas a la iglesia, ¿verdad? Siempre es importante explicar un poquito, antes de poder continuar el verso 37. Nuestro hermano Eugenio predicó la semana pasada. Y él nos habló acerca de la primera predicación que el apóstol Pedro hizo. Y la vemos ahí en los versos del capítulo 2, antes del verso 37. Si tú recuerdas, hubo una acusación que el apóstol Pedro le hizo a esos judíos. Que esa acusación no puede ser hecha a nosotros en nuestro tiempo. La acusación que él hizo fue que ellos habían crucificado a Cristo. Puedes ir rápidamente al verso 36. Dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mira lo que dice el verso 24. Perdón, verso 23. Voy a regresar uno arriba del 24. Verso 23. A este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. ¿Estás poniendo atención a la acusación que Pedro les está haciendo? Él les está diciendo, ustedes directamente participaron. Las personas que están escuchando ahí no sabemos si participaron, si levantaron la voz cuando Jesús está siendo crucificado o antes de ser crucificado hubo gente que gritó crucifícale. ¿Vale? Posiblemente hay personas ahí escuchando la predicación que participaron de esos gritos. Pero lo que notamos es que Pedro los hace responsables de su muerte. Y déjame decirte que yo en esta mañana no te podría ser responsable de la muerte de Cristo en la cruz porque tú no estuviste ahí, ¿o sí? ¿Alguien de ustedes estuvo en la cruz cuando estaba siendo crucificado el Señor? ¿Verdad que no? ¿O sí, los veo como pensativas? Pero no, nadie de nosotros estuvo ahí. Entonces la acusación que Pedro hace a los judíos que están ahí era totalmente razonable porque ellos estuvieron ahí y participaron de la muerte del Señor. Pero lo grave para ellos era que se puede decir que era el peor crimen que ellos podían cometer, el peor crimen. ¿Por qué les está diciendo? Ustedes están, ustedes participaron en la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo. Y lo triste es que ustedes lo miraban solo como un hombre. Pero a ese que ustedes miraban solo como un hombre, como Jesús de Nazaret, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso es muy grave, ¿sabe? Es muy grave. Porque les está diciendo, ustedes no solamente crucificaron a un hombre, ustedes crucificaron al Señor de gloria. Ustedes crucificaron a la segunda persona de la Trinidad, a Jesucristo mismo que es Dios hecho hombre. Esa es una acusación muy grave, hermanos y amigos que están aquí. Es tan grave que es el peor pecado que alguien podía cometer en aquellos tiempos. Si lo comparáramos con el peor crimen que puedes cometer ahora, no aplicaría igual, pero en palabras simples podría decir que si tratáramos de aplicar ese crimen o ese pecado que ellos cometen contra nuestro Señor Jesucristo, en nuestro tiempo sería rechazar al único que te puede salvar. ¿Tú que eres un pecador que no eres capaz de cumplir la ley porque no eres perfecto y la has quebrado? ¿Y eres culpable de haber quebrado la ley de Dios porque nadie es perfecto? Todos hemos mentido, todos hemos robado, todos hemos en ocasiones quebrado la ley de Dios y a veces lo hacemos ya a izquierda y a derecha sin pensar, sin reflexionar. Pero la ley de Dios nos hace culpables porque la ley de Dios es moral y todos somos culpables de haber quebrado esa ley. Entonces todos merecemos ser castigados por Dios, todos, absolutamente todos. Hasta el bebé más inocente que tú te puedas imaginar que ha pecado se hace responsable ante Dios. Y como Dios es santo, perfecto, sin mancha, todo ser humano merece morir porque la ley de Dios. Dios lo condena, lo hace culpable ante un Dios que nunca ha pecado, que nunca va a pecar. Entonces la única esperanza era que el Señor Jesucristo fuera crucificado para que él fuera castigado en lugar de que tú seas castigado. Eso es lo maravilloso del evangelio, ¿verdad? Que nosotros siendo culpables, Cristo murió por pecadores culpables que merecen la ira de Dios. Para que a través de que pongan su confianza en él puedan ser salvados de la ira de Dios. Que viene sobre los hijos de desobediencia, dice la Biblia. Entonces, ¿qué pecado se compararía al pecado que ellos cometieron? Que tu única esperanza sea aquel que murió en la cruz y que tú lo rechaces. Sería un pecado tal vez similar o comparativo, pero no de la misma índole, ¿verdad? Porque el pecado de ellos fue participar en la muerte del mismo Señor Jesucristo que era santo, perfecto, sin mancha. Y entendiendo un poquito esa culpabilidad que Pedro les pone encima, ahora tú vas a poder entender los versículos. La primera cosa que te quiero enseñar es que ellos hicieron la pregunta apropiada. Estas personas escucharon la predicación que predicó Pedro en los versos anteriores al verso 37. Y ahora vamos a ver del verso 37 en adelante la respuesta de aquellos que escucharon el mensaje. Observe el verso 37. Ellos hicieron la pregunta apropiada. Al oír esto, ¿qué fue lo que ellos escucharon? Que son culpables de haber crucificado al Señor Jesucristo en una cruz. ¿Verdad? Es grave la acusación, muy grave. Por eso, al oír esto, ellos, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos. Les llaman hermanos porque el judío era una manera de llamarse entre judío, hermano. Porque son de la misma nación. Hermanos, ¿qué haremos? Ellos hicieron la pregunta apropiada después de haber escuchado la palabra de Dios. Yo creo que eso nos debería ayudar a nosotros a cuando escuchamos la palabra de Dios cada domingo, ¿verdad? Cada que escuchamos la palabra de Dios, domingo tras domingo, deberíamos de ser capaces de hacer la pregunta apropiada. Y la pregunta apropiada es, ¿qué es lo que tienes que hacer? Porque si tú escuchas la palabra de Dios, pero esta pregunta no surge en tu corazón, no hay un genuino arrepentimiento en tu corazón. Porque no estás dispuesto a hacer nada con lo que estás escuchando. Pero si tu corazón está siendo movido por el Señor y por el poder del Espíritu Santo, entonces tu corazón va a reflexionar. Tu corazón va a comenzar a preguntarse, híjole, eso como que lo está hablando a mí, como que es para mí. Y yo creo que esto que estoy hablando es para todos los que estamos aquí. Y tu pregunta esta mañana debería ser, ¿qué es lo que tengo que hacer con lo que voy a escuchar? Ellos fueron acusados del peor crimen, haber crucificado al Señor de Gloria, a Dios mismo hecho carne. Y ya ha acontecido eso, no solamente aconteció su muerte, el Señor Jesucristo ya resucitó para este momento. El Señor Jesucristo también ya ascendió a la diestra del Padre para este momento, y los discípulos fueron testigos de estas cosas. Y en esta primera predicación vemos la respuesta de estos hombres, ¿verdad?, compungidos. Una manera de poder explicar el estar compungido de corazón viene de una palabra que significa ser cortado con un objeto punzante. Es como ser traspasado con una daga profunda en tu corazón. ¿Te imaginas? ¿Qué fuerte dolor se ha de experimentar antes de morir una persona que le atraviesa en el corazón con un cuchillo filoso? De ahí viene esa palabra compungidos de corazón. Esas personas fueron tocadas al punto de reconocer que realmente eran culpables de la muerte del Señor. Que aquel al que tenían que adorar y postrárselo y reconocerlo como el Mesías, prometido desde el Antiguo Testamento, que estaba escrito en la Biblia desde hace muchos años, lo rechazaron y lo crucificaron en una cruz. Por eso Pedro los hace responsables, ¿verdad?, como judíos. No era cualquier cosa. Dice el verso 38, viene Pedro ahora a responder a la pregunta que ellos hacen, ¿qué haremos? Pedro les contesta, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mira la respuesta o la esperanza que ofrece Pedro a estas personas. Les contesta dos cosas, les dice, arrepiéntanse y bautícense. La palabra arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mentalidad. Pensar de una manera diferente, que tu manera de pensar no siga siendo igual. Ahora, ¿ellos de qué tenían, qué tenían de qué arrepentirse? Bueno, de la acusación grave que les está haciendo. La acusación es, han crucificado al Señor de gloria y lo vieron como un simple hombre, pero era el Señor de gloria. Y Dios lo resucitó para demostrar que Cristo era Dios. Y luego lo hizo ascender al cielo para confirmar que Él era Dios. Porque vuelve a tomar su trono a la diestra del Padre. Entonces, particularmente para ellos, el arrepentimiento era un cambio de mentalidad en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo rechazaron. Y ahora es su oportunidad de reconocer que es su Mesías al que crucificaron. Pero que aunque lo crucificaron, hay perdón. Hay perdón para ellos si se arrepienten. Y esa es la esperanza que les está dando Pedro a sus hermanos judíos. Porque es una acusación, como te dije, bastante grave. Él los llama a un cambio de mentalidad en cuanto a la persona de Jesús de Nazaret. Quiero llevarte a un versículo. Y dos versículos. Regresa a Hechos capítulo 2, verso 22. Y luego vamos a leer Hechos capítulo 2, verso 32. Dentro de la predicación que habló nuestro hermano Eugenio la semana pasada, este verso 22, dice, Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio vuestro, a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. Me llama particularmente la atención el verso 22, se refiere a la persona de nuestro Señor Jesús como Jesús el Nazareno. Como simple hombre. ¿Notas eso? En la Biblia eso tiene un significado muy importante. Leamos ahora el verso 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Vuelve a mencionar la palabra Jesús, como hombre. Pero cuál es la diferencia cuando tú sigues leyendo hasta el verso 36 y me acompañas, dice de esta manera. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esa es una nota ahí muy importante, ¿sabes? Porque antes de su resurrección, antes de su muerte y resurrección, el Señor Jesucristo aparece como con el título como hombre, Jesús, Jesús el Nazareno. Pero después de su resurrección, él recibe el título de Señor y Cristo. ¿Notas la diferencia? Porque cuando él toma el trono a la diestra del Padre, él viene a ser Señor y Cristo de todo. Absolutamente de todo. Con igualdad al Padre en cuanto a divinidad. Igual al Padre es Dios también, Cristo. Y siempre en nuestra mente está esa dificultad. Bueno, pero es que es un Dios, pero tres personas. Esa dificultad siempre va a estar en nuestra mente. Cristo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero son tres personas diferentes. La Biblia lo explica claramente que los tres tienen una personalidad. El Hijo no es el Padre, el Padre no es el Hijo, el Espíritu Santo no es el Padre, ni viceversa. Cada uno es una persona, pero son el mismo Dios, aunque eso cause conflicto en tu mente. Así es como la Biblia lo enseña. Entonces nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es crucificado, ellos son responsables de haberlos crucificado. Era el plan de Dios y Dios no los excusa. Aunque era el plan de Dios, los hace responsables de haber crucificado al Señor de Gloria. Pero mira la respuesta de estos hombres, se compungieron de corazón. Reconocieron que eran culpables del pecado que se les acusaba. No tenían excusa, no tenían excusa. Todos habían recibido testimonio de lo que había sucedido con Jesús Nazareno al haber muerto en una cruz. Pero ahora las buenas noticias para ellos es que ahora Él ha sido hecho Señor y Cristo. Y Él puede llegar a ser el Señor y Cristo de ellos, su Mesías de ellos, y ellos se arrepienten y confían en Él. En Aquel que ellos habían rechazado. La segunda cosa que les dice, aparte de arrepentirse y de cambiar de mentalidad en cuanto a la persona de Cristo, les dice que sean bautizados. Posiblemente la mayoría de ustedes sabe y ha escuchado. La tradición que la iglesia ha seguido es practicar el bautismo en agua. Y la manera como se practicaba era sumergir a la persona en agua. Ahora el bautismo nos salva. Nosotros lo hemos escuchado muchas veces, el agua no tiene ningún poder. Porque si así fuera, si el agua tuviera poder, ¿verdad? Iríamos rápido a la pila, cada quien agarraría una cubeta y nos iríamos por todas las calles mojando a todas las personas. Bueno, y para empezar, nosotros mismos nos sumergeríamos otra vez a la pila con agua. Para ver si cambiamos un poco más rápido, ¿verdad? Porque todavía hay pecado en nosotros que queda. Aunque hemos creído, hay pecado todavía que permanece en nosotros, que tenemos que matar o tratar con Él cada día. Pero el bautismo viene a ser la señal que representaba, ¿verdad? El arrepentimiento que ellos habían tenido. A lo largo de todo el libro de los hechos, el bautismo sucedió en diferentes momentos. No es una regla. Muchas personas que no leen hechos como un libro histórico, hacen una regla. Primero me tengo que arrepentir, después me tengo que bautizar y después el Espíritu Santo va a venir sobre de mí. Porque es lo que miran en estos textos. Pero si tú vas a capítulos como Hechos 8, Hechos 10, no miras la misma regla sucediendo. Miras, por ejemplo, en Hechos 10, Pedro predica la palabra y los que están escuchando, el Espíritu Santo cae sobre de ellos. Y ni siquiera se han bautizado. Y eso es importante también notarlo. No hay una regla en el libro de los hechos. Si tú quieres tomar una regla, no vas a poder explicar los demás versículos. ¿Por qué fueron diferentes situaciones a medida que el Evangelio pasaba de los judíos a las naciones? Vemos cambios y no debemos de ignorar esos cambios. Entonces les dice que cada uno de ellos sea bautizado y que lo haga en el nombre de quién? De Jesucristo. Y uno dice, bueno, ¿por qué la iglesia cristiana, mayormente la que tiene mejor enseñanza o buena enseñanza, si se le puede llamar así, ¿por qué bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Si en el libro de los hechos vemos que mayormente y claramente se bautizaba en el nombre de Jesús. Bueno, porque ya te lo expliqué. Jesús era el Mesías de Dios. Los judíos lo rechazaron. Pedro los confronta con eso. Ellos no tenían ningún problema con creer en el Dios del Antiguo Testamento. Muchos lo conocen por Jehová. Ellos no tenían ningún problema con creer en eso porque era parte de su cultura. Crecieron con el conocimiento de la Biblia, ¿verdad? Por lo menos la parte del Antiguo Testamento. Eso no era novedoso para ellos. Pero lo que sí era novedoso para ellos era que Dios mismo se encarnara y se hiciera hombre. Eso no lo podían concebir. No les cabía. Por eso Pedro los llamó al arrepentimiento. No los llamó a que recibieran a Dios. No los llamó a nada en cuanto a la ley, particularmente que ya conocían. Los llamó particularmente al arrepentimiento en cuanto a lo que tenía que ver a la persona de Cristo. Porque lo habían rechazado y lo habían crucificado. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué bautizan en el nombre de Jesús? Porque ellos como judíos tenían que recibir a Jesús y entender quién era Jesús, que era Dios mismo. Y ellos al someterse al mandamiento de los apóstoles, ellos no están negando ni al Padre ni al Espíritu Santo al bautizar en el nombre de Jesús. Porque todo el capítulo 2 encontramos la Trinidad. Vamos a retroceder a algunos versos. Por ejemplo, si tú retrocedes a Hechos capítulo 2 y tú vas al verso 16 y 17, dice de esta manera, Si tú retrocedes al verso 4 de Hechos capítulo 2, dice de esta manera, Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. En toda la predicación del capítulo 2 vemos al Padre y al Espíritu Santo interactuando y al Hijo siendo el principal mencionado en el mensaje como confirmación de que él era el Mesías. Lo confirmó Joel y lo confirmó también el Rey David como profeta a los dos. ¿Verdad? Recordando lo que nos habló nuestro hermano la semana pasada. Entonces, ¿por qué ellos bautizan en el nombre de Jesús? Por el contexto de ellos, que tenían que reconocer quién era Jesús. Y por eso el énfasis en el bautismo en el nombre de Jesús. No es que un bautismo por usar el nombre de Jesús vale y el otro bautismo por hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no vale. Porque la palabra, hermanos, no es mágica. Si nosotros tratásemos de leer el nombre de Jesús en el original, no podemos, hermanos. Jesús viene de una traducción de un Dios pagano que es Zeus. Pero para nosotros, cuando escuchamos la palabra Jesús, ¿con quién nos identificamos rápidamente? No nos identificamos con Zeus, ¿verdad que no? El Dios del agua o del mar. ¿Con quién nos identificamos? Con aquel que vino de parte de Dios, que hizo las señales a los judíos. Ellos creyeron porque las señales lo confirmaban que venía del Padre y después murió para ser castigado y recibir la ira del Padre para que pudiese haber perdón de pecados para todo aquel que cree. Entonces, nosotros escuchamos Jesús y rápido nos identificamos con aquel que murió en una cruz. Pero el nombre, hermanos, no es mágico. Mucha gente piensa que porque menciona el nombre de Jesús, los demonios van a correr. Y eso no es a lo que los demonios corren. A lo que los demonios corren. Y hay veces hasta nosotros mismos como personas, como seres humanos es, ¿a quién es la persona del Señor Jesucristo? Un Dios santo. Un Dios que no se mezcla con el pecado. Un Dios que es puro. Y como es tan puro, también se aira tanto que Él le da su merecido siempre al pecado. Y eso a nosotros nos pone como a temblar. Nos debería de poner a temblar. Que Dios es un Dios serio. Y que le da al pecado siempre lo que el pecado se merece. Y sabemos que le va a dar su merecido al pecado porque el infierno está preparado para eso. Para que todo aquel que no crea en Él y que rechace la única alternativa de salvación que hay en el Señor Jesucristo, pues termine yendo a ese lugar. Porque voluntariamente ha decidido rechazar la única, ¿verdad? La única esperanza que hay, el único camino que hay. Para nosotros que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. ¿Cuál era el propósito de que ellos se bautizaran y de que ellos se arrepintieran y bautizaran? Lo dice ese mismo verso 38. Para perdón de vuestros pecados y para que recibas el don del Espíritu Santo. Hermano y amigo, Dios no perdona a nadie de a gratis. A nadie. ¿Sabes por qué el Padre puso a su Hijo en la cruz? Porque Él castiga siempre el pecado. Si la humanidad no estuviera en problemas con Dios, Dios no hubiera puesto a su Hijo en la cruz. Pero la humanidad está en problemas con Dios por causa de su pecado y merece el infierno. ¿Por qué? Porque ha quebrado la ley de Dios y no es digno de entrar al cielo y es más, ni siquiera puede. Porque en el momento que quebra un solo mandamiento o comete la primera mentira, ya se hizo indigno. Porque para poder entrar al cielo, hermanos, la exigencia es ser perfecto. ¿Sabías eso? Hay que ser perfecto para entrar al cielo. ¿Y quién es perfecto aquí? Nadie es perfecto para entrar al cielo. Nadie es de nosotros. Pero aquellos que confían en el Señor Jesucristo, la promesa es, hay perdón de pecados porque alguien está siendo castigado. Y eso la Biblia le llama la sustitución. Alguien puede tomar tu lugar si tú reconoces, ¿verdad? Que eres pecador y que mereces el castigo. Pero alguien ha tomado tu lugar si tú realmente crees, si tú realmente confías en el Señor. Y confías en la obra de Jesucristo. Para que puedas entonces también recibir el perdón de tus pecados. Porque si no entiendes primero lo que es el problema que tienes con tus pecados, no tiene ningún sentido que te ofrezca perdón. Como si fuera a cualquier cosa, ¿verdad? Que se remata en el tianguis, como decimos allá en nuestros países. Y también les ofrece la promesa del Espíritu Santo. Ahora ellos, los judíos, ellos siempre recuerdan que habían entendido que el templo era ¿qué? Pues la construcción era un templo. Los de nosotros ya ni se parecen absolutamente a lo que es el templo judío. El templo judío era señal de reverencia. A tal grado que ellos subieron a la fiesta a festejar, la fiesta de Pentecostés. Y era tal la reverencia que solo en ese lugar se podía ofrecer el sacrificio del cordero. Para que el cordero muriera, recibiera la ira de Dios y entonces se ofreciera el perdón de pecados para aquel que venía a ofrecer el cordero. Entonces el templo era un lugar de mucha reverencia. Pero aquí estamos viviendo en Hechos capítulo 2 el cambio de Dios. Que lo que era para los judíos el templo, ahora Dios estaba abandonando esa construcción. Dios estaba voluntariamente y determinado él por su plan a abandonar su presencia, el templo judío, para venir a morar en templos humanos, en cuerpos humanos. Y esa transición sucede aquí en el libro de los hechos. Los judíos no tienen ese entendimiento todavía. Ellos ven al templo como el lugar donde Dios viene a habitar. Los cojos, hermanos, no podían entrar, no se podían acercar al patio a orar. Los que les hiciera falta alguna parte de su cuerpo no podían entrar. Cualquiera que tuviera un defecto humano, hermanos, no podían entrar. Eran indignos porque físicamente no eran perfectos, si le podemos decir así. Pero la promesa es que para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo hay perdón de pecados, pero también la persona viene a ser una casa para Dios. Los judíos están siendo impactados con esto porque dicen que el templo, el lugar santo, ahora voy a ser yo. Es lo que está sucediendo aquí. Dios dejó de habitar en templo hecho de manos humanas, una construcción. Y ahora él determinó desde el tiempo del libro de los hechos en adelante hacia nosotros, determinó venir a ser ahora él el que mora en cuerpos humanos de hombres y mujeres. Que se arrepienten, que cambian su mentalidad en cuanto a Dios y que creen lo que dice la Escritura, que se ponen de acuerdo con lo que dice la Escritura y confían en lo que Dios dice. Ellos se convierten solo por la fe en casas donde Dios quiere habitar. ¿No es eso asombroso? Te voy a dejar un minutito para que lo pienses. ¿Crees que realmente eres casa de Dios? Si tú te has arrepentido, eso es lo que dice la Escritura. Que eres templo de Dios. Donde Dios viene a habitar, donde Dios viene a morar. Fíjate lo que dice el verso 39. Y también el verso 40. Es parte todavía del mensaje de Pedro. Les promete perdón y les promete el don del Espíritu Santo. Y dice el verso 39. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos. Para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo. Sed salvos de esta perversa generación. ¿Cómo? Perversa generación. Y tuvieron el Antiguo Testamento, el conocimiento de Dios por siglos. Y les llama perversa generación. ¿Cómo estarían las demás naciones? Verso 39. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. ¿Cuál promesa? La promesa del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo resucita y asciende a la diestra del Padre. ¿Sabes qué es lo que sucede? Que el Hijo tiene la autoridad para dar el Espíritu Santo a todo aquel que cree en Él. ¿Cómo sé eso? Observa lo que dice el verso 33. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Quién recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo? Nuestro Señor Jesucristo. Él tomó su autoridad como Señor y Cristo. Y Él por eso en Juan, en los Evangelios, Él promete que les va a enviar el Espíritu Santo. Les dice, les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, les voy a mandar otro Consolador. Entonces la promesa es para ellos judíos. La promesa es para los hijos de ellos como judíos. Pero la promesa también es para todos los que están lejos. Para toda otra nación, ¿verdad? Que no es judío. El propósito de Dios en estas semanas que hemos escuchado acerca de lo que era el don de los idiomas o el don de las lenguas, que eran idiomas conocidos y entendidos por gente. Fue la señal donde Dios trae juicio a Israel y ahora Dios se va a ir a las naciones para predicar el Evangelio a todas las demás naciones del mundo, conocido en aquel entonces. Entonces, dice que para cuantos están, dice, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. No me voy a meter mucho a esta palabra. Esta palabra aparece en muchas partes de la Biblia. Es conocida como la doctrina del llamamiento. Hay dos maneras de entender el llamamiento. Cuando yo predico el Evangelio a alguien y le explico el pecado y luego le explico la muerte de Cristo y su resurrección en favor del pecador, eso es conocido en la Biblia como el llamamiento externo. Nosotros hablamos el Evangelio con nuestras palabras, pero el llamamiento interno solamente Dios lo hace. El llamamiento interno es cuando el pecador escucha a través del mensaje de la palabra de Dios, la verdad de Dios y es convencido por la verdad de Dios y responde y crea el mensaje y se arrepiente. Por eso dice la Biblia que a todo aquel que él llame, porque el que llama siempre es Dios. Siempre Dios es el que llama. El pecador escucha, pero Dios siempre es el que lo llama. Y si el pecador vino, es porque Dios lo llamó. Si no, no hubiera venido, porque sin el llamado, ¿quién va a venir? Se ocupa un llamado. Y el que llama siempre es Dios. Verso 40, y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Les da como las últimas palabras o una especie de continuación del mensaje y les dice que sean salvos de esa perversa generación. Algunos textos que quiero que me ayudes a leer o buscar con tu vista, síguelos. Hechos, Hechos 2, 22, Hechos, Libro de Hechos 2, 22, ya lo leímos, pero mira, pon atención. Varones israelitas, escuchad estas palabras, Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios. Entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él. ¿Con qué lo confirmó Dios a Jesús Nazareno? Con milagros y señales. Los judíos entendían bien que cuando una persona venía de parte de Dios tenía que enseñar señales. Es como si yo sacara mi cartera y te saco mi credencial, ¿verdad? Mi licencia. Mi credencial que me representa es mi licencia. Y me voy a dar a conocer ante las autoridades o las cosas civiles con mi identificación. Bueno, los judíos reconocían a un verdadero profeta por las señales que hacía. ¿Sabías eso? En la iglesia vas a ver al profeta Elías y Eliseo haciendo estos milagros que no todos los judíos lo hicieron. Vas a ver a Moisés. Y la gente sabía que venía de Dios por las señales que hacía. Porque nadie las podía hacer sino solamente Dios. Entonces Dios confirmó al Señor Jesucristo con las señales, los milagros en su ministerio terrenal para que la gente prestara atención a lo que iba a decir. ¿Te das cuenta? Por eso las milagros que Dios hacía para confirmar a la persona. Entonces fue confirmado y estas personas, esta generación que le llama generación perversa, fueron testigos de todas esas señales. ¿Te puedes imaginar? Tú haber vivido en el tiempo del Señor Jesucristo. Y que frente a tus ojos sanara a una persona de cáncer. A un leproso. A un ciego ante tus ojos. Y que todavía aparte de ver el milagro dijeras, tú eres enviado de Satanás. Qué triste, ¿verdad? Que llegáramos a esa conclusión. Pero eso fue lo que hicieron los judíos. Observa, y con tu mente si lo puedes seguir. Mateo capítulo 12, verso 23. Estos judíos fueron la generación que blasfemó contra el Espíritu Santo. Cuando miraron los milagros que Jesús hacía. ¿Sabes qué sucedió? En lugar de reconocer que era el Mesías por las señales que hacía. Dijeron, no, tú haces todo esto. En el poder de Satanás. Y es lo que es conocido como la blasfemia del Espíritu Santo. Y en la Biblia se dice que no tiene perdón. Que no hay perdón. Se rebasó el límite. ¿Sabes quién cometió este pecado? Los judíos lo cometieron. La segunda cosa que te quiero hablar. La diligencia de estos hombres. La diligencia apropiada de estos hombres. Verso 41. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como tres mil almas. ¿Qué hicieron? Recibieron la palabra. Creyeron que Jesús era el Mesías. Reconocieron que ellos eran culpables de haberlo crucificado. Pero se arrepintieron. Cambiaron de mentalidad. Creyeron realmente que Jesús era el Mesías. Dios mismo encarnado. Y entonces, ¿qué hicieron, verdad? Recibieron primero el mensaje. Y después, dice que se convirtieron más o menos como tres mil personas. Ahora, observa lo que ellos hacían. ¿A qué se dedicaban la iglesia? Recién la iglesia predica el primer mensaje y se convierte en las primeras almas. Fíjate lo que la iglesia hacía. Si tú vienes a una iglesia o a un grupo de personas que es conocido como iglesia. Pero no practicas nada de esto. Tú debes de recapacitar. Y preguntarte si eres iglesia o no. Porque esto es lo que una iglesia. Entendemos claramente por los primeros discípulos deben hacer. ¿Qué hacían, dice? Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Los apóstoles estuvieron con Jesús. Recibieron la enseñanza directamente de Jesús. Y fíjate lo que dice el apóstol Juan. Te voy a llevar a primera de Juan. Si puedes ir a tu Biblia. La primera epístola del apóstol Juan. A la iglesia dice el verso. Capítulo 1, verso 3. Lo que hemos visto y oído. Os proclamamos también a vosotros. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto y oído, dijo el apóstol Juan. ¿Sabes a quién se está refiriendo? Al Señor Jesucristo. A ellos nadie les contó, ¿sabes? Ellos lo tocaron al Señor Jesucristo. Ellos vieron las señales frente a sus ojos. Ellos recibieron la enseñanza directamente del Señor Jesucristo. Si alguien podía enseñar lo que Jesús enseñó, ¿quiénes eran? Los apóstoles. Porque estuvieron con Él. Fueron testigos de Él. Y para que pudieran ser apóstoles necesitaban ser testigos inmediatos, directos de Jesús. Nadie puede ser apóstol en nuestro tiempo porque primera, no hay necesidad. Segunda, el título se escucha bonito, pero le da mucha importancia a la persona. Cuando a alguien le comienzas a llamar. Ya viene el apóstol de Dios y todo eso. Es nada más lenguaje que la gente ha adoptado, pero a veces no entiende la Biblia. Nadie puede ser apóstol ahora. ¿Por qué? Porque había que estar con Él directamente. Y si nosotros ya tenemos la enseñanza de los apóstoles. Tenemos las cartas del apóstol Pablo, que son muchas cartas. Tenemos las cartas de Juan. Tenemos las cartas de Pedro. Tenemos las cartas a Timoteo y a Tito. Ya tenemos toda la enseñanza de los apóstoles aquí. ¿Cuál es la necesidad de apóstol? Hay veces se convierte nada más en un título y en una moda que se da a veces dentro de la iglesia. Pero nosotros como iglesia seguimos el fundamento de los apóstoles porque los apóstoles vivieron, predicaron el evangelio, se corrió por todo el Medio Oriente y ellos formaron discípulos que son conocidos como los padres apostólicos. Y ninguno de los padres apostólicos nunca se hizo llamar apóstol. Ahora vemos mucho el título de apóstol, pero fue porque en el año 1900, como te expliqué hace dos semanas, la iglesia pentecostés comenzó a promover mucho de los dones espirituales otra vez y los comenzó a mal utilizar. Volviendo a reclamar de alguna manera el don apostólico y los dones de sanidades y el don de lenguas y aplicándolos de una manera mal. Pero por 1900 años no hubo las señales que hubo y que muchos reclaman hacer ahora. Por 1900 años, escucha, desde la primera generación de discípulos que vienen después de los apóstoles hasta el año más o menos 1900, no vemos el tipo de señales que hicieron los apóstoles ni que hicieron algunos de los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque tenían una función muy particular, señalar el mensaje. Apuntar hacia el mensaje, porque el profeta no venía con algo, el profeta no tenía una credencial escrita en papel. Tenía que enseñar milagros para que la gente le dijera, ok, ahora sí te vamos a escuchar. Dinos el mensaje de Dios. Pero tenía que hacer de acuerdo a lo que enseñaba Dios. Como ya tenemos la Biblia completa, ya no necesitamos los milagros para confirmar. Ahora, la regla completa que es la Biblia, confirma todo lo demás. Los apóstoles no tuvieron, hermanos, ese privilegio. ¿Te das cuenta? Por eso no debemos de esperar que los milagros sucedan a izquierda y a derecha. Y si no sucede, me voy a desanimar. Porque no estoy entendiendo la Biblia. Elías y Eliseo hicieron muchos milagros y señales, pero igual que Moisés, pero a ver, por ejemplo, explícame por qué Abraham no hizo los milagros que hicieron ellos. Y Abraham es el padre de la nación judía y Dios no lo usó para hacer esas cosas. ¿Te das cuenta? Por eso es importante leer la Biblia como un todo, completita. Como un mapa que se acomoda en todas sus... Cuando te vas aprendiendo, cuando tú abres todo el mapa y ves todas las calles, cómo se conectan y se juntan todas y ves todo completo, dices, ah, estoy aquí y sé cómo llegar acá. Pero a alguien que le dan un pedacito del mapa, nomás acá abajo, dice, ah, caray, pues, sé que estoy ahí, pero no sé dónde estoy ubicado en el mapa. Y así sucede con todas las personas que quieren agarrar un versículo de hechos y quieren que suceda exactamente lo que les sucedió a los apóstoles. Eso no puede ser, hermanos, porque se iría en contra de la Biblia. Y también no quiere decir que Dios no pueda sanar, hermanos, porque Dios, Dios es Dios. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. Pero a veces la iglesia está más ocupada, ¿sabes en qué? En querer un milagro, pero no quiere vivir en santidad. Quiere un milagro, pero no quiere ser parte de una iglesia local, que sea un cuerpo. Quiere un milagro, pero no quiere que nadie lo discipline ni que lo corrija. Quiere un milagro, pero no quiere someterse a lo que es la Biblia y obedecer lo poquito que sabe. Entonces, mucha gente se ha decepcionado por estos apóstoles que predican sanidades en la tele. Todos esos famosos, nómbrame uno, fíjate cómo empiezan y fíjate cómo terminan. Todos esos que ofrecen milagros a la gente, ve cómo terminan. Terminan ofreciéndole a la gente lo que no les pueden dar. Y a ratos son avergonzados por los noticieros y les comprueban con papel que ellos dijeron que había sanado. Y luego el papel en el doctor dice, no es cierto, mire, no se sanó. ¿Por qué engaña a la gente? Y la gente dice, la gente, uy, así son todas las iglesias. Entonces, por eso es importante entender el propósito de las señales y que no lo vamos a reproducir como sucedió en el libro de los hechos. La última, la influencia apropiada sobre de ellos. Ya miramos, ¿verdad?, lo que les sucedió. Hicieron la pregunta correcta, se arrepintieron. Ya miramos lo que hacían, ¿verdad?, algunas de las cosas que hacían. Tenía que ver con la enseñanza de los apóstoles. Tenía que ver con la comunión unos con otros, o sea, el estar juntos, pasar tiempo juntos, el partir del pan. El partir del pan es la santa cena. Muchos de nosotros, como romanos católicos en el pasado, tenemos un poquito de background, como dicen en inglés, y entendemos un poquito. Pero, bíblicamente, el partimiento del pan es la santa cena, que representa la copa y que representa el pan. Y que son símbolos del cuerpo y de la sangre de Jesús que fueron derramados en su muerte para recibir el castigo de todo aquel que creen en él. Y ellos también celebraban eso continuamente, y dice, y la oración. Entonces, fíjate, tenemos muchas cosas ahí que nos deberíamos de examinar y preguntar, bueno, ¿cómo ando en estas cosas, verdad? ¿Cómo ando en la comunión? Hay veces ni nos vemos, ¿verdad? Y eso nos debe de llamar un poquito la atención, ¿verdad? La comunión es muy importante porque lo fue para los primeros discípulos. La pregunta sería, ¿es importante para ti estar con tus hermanos? ¿Es importante juntarte continuamente con ellos? La última, la tres, es la influencia apropiada sobre de ellos. Del versículo 43 hasta el versículo 47, vemos la influencia del Espíritu Santo sobre de ellos. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. La palabra temor ahí es una profunda reverencia que va mezclada de miedo y de asombro. ¿Cómo no van a estar con temor los milagros que están sucediendo? Pero no solamente es lo único que está sucediendo. Unos capítulos más adelante, en el capítulo 5 de Hechos, una pareja que miente de la iglesia, el mismo Dios les quita la vida, el Espíritu Santo les quita la vida, los mata. Y estamos hablando de la obra del Espíritu también. Entonces, era serio, era tan serio lo que estaban haciendo, que cualquiera que venía a romper la comunión que había entre ellos, Dios actuaba de manera seria. Y aquellos que estaban fuera de la iglesia decían, mejor yo no le entro. Mejor yo no le entro porque yo sé cómo vivo y no me voy a tocar a mí, ¿verdad? A la de malas. ¿Te das cuenta cómo era serio? Esto es serio. La iglesia, hermano, es seria. Es tan seria, pero nosotros hay veces, por falta de disciplina espiritual, por falta de arrepentimiento, hay veces terminamos pues haciendo que la iglesia parezca otra cosa. No solamente temor, vemos las señales, ¿verdad? Y creo que parte del temor era por las señales y los prodigios que hacían los apóstoles, porque la gente decía verdaderamente Dios está aquí. Verso 44, todos los que habían creído estaban juntos, comunión. Vuelve a repetir lo que ya dijo, lo que se dijo un verso, uno o dos versos atrás. Dice, y tenían todas las cosas en común. Había tanta gente en la fiesta y también había un contexto de pobreza. Muchos de los judíos eran pobres. Entonces, las personas ricas que tenían propiedad de las vendían y de lo que se vendía ayudaban a los pobres, para que los creyentes pobres no pasaran necesidad. Y para que las personas que habían venido de fuera y iban a estar un tiempo en Jerusalén tuvieran sustento, porque se estaban quedando para escuchar el evangelio y para recibir, ¿verdad? Disipulado, enseñanza. Entonces, dice que entre ellos, dice, compartían según la necesidad de cada uno. Verso 46, día tras día, continuaban unánimes en el templo. ¿Observas eso? Día tras día. Partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No solamente celebraban la santa cena, pero también celebraban una fiesta de amor. Compartían la comida juntos. Era muy común, eso se sabe por la historia. No solamente era el partir el pan, pero también era tener una celebración juntos. Y comían, ¿verdad? Con sencillez de corazón, ellos dice la escritura. Y cerramos con el verso 47, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Después de que se nos dice la influencia del Espíritu Santo sobre de ellos, lo que estaba sucediendo entre ellos, y la influencia que tenían para con la gente de afuera, dice que el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Eso es muy importante, ¿sabes? Imagínate, con esta ilustración termino, cierro. Imagínate un refrigerador. Imagínate que estás preparando unos sándwiches, los preparas, los metes al refrigerador en un platillo grande. Y entonces, te das cuenta que algunos de los sándwiches que tú pusiste juntos, la carne estaba un poquito pasada. Y te comienzas a dar cuenta cómo ese sándwich se comienza a pudrir entre los sándwiches que se ven buenos. ¿Qué harías tú? ¿Lo dejarías ahí y lo ofrecerías a tu familia a ver si a alguien se le ocurre agarrar el sándwich malo y se lo come? ¿O lo quitarías, lo limpiarías? O sea, dejarías lo limpio y quitarías lo sucio. ¿Yo sabes qué creo que harías? Quitarías el sándwich que se está echando a perder y ofrecerías lo limpio a tu familia. Dios está comenzando la iglesia y Dios está limpiando a la iglesia. Para que cuando Dios siga añadiendo, siga añadiendo personas a una iglesia que se está limpiando. No a una iglesia que está contaminada. ¿Te das cuenta? Porque como que no sería muy bueno, ¿verdad? Estar agregando algo a algo que está contaminado. Primero hay que limpiarlo y le estamos, ¿qué? Agregando. Para que lo limpio purifique lo que está entrando. Y sea ejemplo para lo que está entrando, ¿verdad? En este caso, nosotros hermanos somos sándwiches, pero somos personas. Y si te diste cuenta, hablé como metralladora, ¿verdad? Y nada más te di parte de lo que Dios me ha dado a entender. Porque es mucho lo que hay aquí y no vamos a poderlo cubrir todo. Pero espero que con la ayuda de Dios hayas comprendido este, esta parte histórica de la iglesia. Que ellos están crucificando al Señor. Nosotros no lo crucificamos. Nosotros somos culpables de que hemos quebrado la ley de Dios. Y nosotros tenemos la responsabilidad, como te dije al principio, ¿verdad? De ser personas que estamos permitiendo que Dios siga añadiendo personas a la iglesia. Pero ¿qué tipo de personas vamos a ser nosotros como iglesia para que Dios siga añadiendo? El Espíritu añade, pero la iglesia se tiene que limpiar. El Espíritu va a seguir obrando, pero la iglesia se tiene que limpiar. Y se tiene que ofrecer, ¿verdad? Como algo no contaminado a Dios. Para que lo que comience a suceder en la iglesia sea influencia del Espíritu. No de nuestra carnalidad. Bueno, entonces te voy a invitar a ir en tu lugar que oremos juntos. Y mientras yo oro, todos aquellos que son creyentes los voy a invitar a que participen de la Santa Cena. La Santa Cena es algo que regularmente participamos. Regularmente las personas que no son creyentes no lo ofrecemos. Porque la Biblia claramente dice, la Biblia claramente dice que cuando nosotros no ponemos atención a estas cosas, pues vivimos consecuencias. Me recuerda mucho la parte de Corintios donde Pablo dice que el que no disierne ¿verdad? Ni el pan ni el vino. En otras palabras, el que no entiende, el que no disierne por qué Jesús murió, por qué Jesús fue maltratado en esa cruz y luego derramó su sangre para morir. Dice que mejor no participe porque juicio come para sí. ¿Has leído esa parte en la Biblia? Y es bastante seria, ¿verdad? Entonces yo te invito que si tú eres creyente y quieres participar, ahí algunas personas te van a ayudar. Vamos a estar pasando el jugo y vamos a estar pasando también, juntamente con el jugo hay una galletita. Tiene un poco de dificultad, pero la tapadera le tienes que abrir primero una capa para llegar a la galletita y luego una segunda capa para llegar al jugo. Voy a orar y te quiero invitar a que reflexionemos sobre lo que hemos hablado y después de orar te voy a invitar a que participes del jugo y de ese pequeño pedacito de galleta que representa el cuerpo y la sangre de nuestro Señor que ha sido entregado por nosotros que ha sido entregado por nosotros para que recordemos ¿verdad? lo que sucedió el día que le entregó su vida. Padre, muchas gracias. Queremos queremos cerrar este tiempo, Señor, con con un tiempo de reflexión con un tiempo, Señor, en el cual podamos adorarte recordando, Señor. Tu palabra dice que cuando celebremos la Santa Cena lo hagamos en memoria de ti. Nosotros sabemos, Señor, que esto representa solamente tu cuerpo y tu sangre y sabemos que cuando lo hacemos lo hacemos, Señor, para conmemorar tu muerte, Señor. Tu palabra dice que es mejor estar, Señor, en la casa de luto que en la casa de fiesta, Señor. Porque pareciera ser que en la casa de luto hay tiempo para reflexionar. Primero, porque la muerte física nos va a llegar a todos. Y segundo, porque la muerte física es consecuencia de nuestro pecado, de nuestros primeros padres. por eso en esta en este mediodía, Señor, quisiéramos pedirte que que cada uno se examine a sí mismo, que cada uno eche un vistazo hacia adentro de su propio corazón y pueda recapacitar en cuanto a cómo está viviendo y cómo está representando a su iglesia. Y te pido, Señor, que tú estés presente con nosotros mientras te recordamos. Gracias, Señor, por haber muerto. Gracias por haber sido castigado por todos nuestros pecados, Señor. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Usted puede participar. Si así quiere, Adelante. Adelante. Amén. El misterio de tu gloria revelado en tu amor Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús vive Cuán hermoso su nombre es Nada es igual a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar Y trasgresión tu perdonaste Nada nos separará Majestoso su nombre es Majestoso su nombre es El nombre de Jesús vive Majestoso su nombre es Nada es igual a Él Majestoso su nombre es No hay otro nombre Majestoso su nombre es No hay otro nombre No hay otro nombre es 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 La muerte venciste No hay otro nombre es 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 Poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Dios Poderoso su nombre es, incomparable ser Poderoso su nombre es, mayor por nombre Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y la autoridad Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Dios Poderoso su nombre es, mayor por nombre 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 Poderoso su nombre es, mayor por nombre